Buenas, somos pueblo, nos encontramos con el señor William Cueva, quien fue un militar que sirvió a su país siendo joven, con muchos sueños, tuvo un accidente, perdió una pierna, el gobierno lo ha abandonado, así es que tratan a las personas que sirven en nuestro país, mientras usted ve a los funcionarios cobrando millones, mientras usted ve que los impuestos no se nos devuelven, esa gente cobrando, o sea, con sueldo de lujo, botella, da pena la situación que nosotros tenemos como país, y que han abandonado a los que nos cuidan a nosotros. ¿Cuál es su nombre y cuál es la situación que usted está pasando actualmente? Mi nombre es William Cuevas, William Cuevasena. Yo estoy pasando por una situación difícil. Tú sabes que yo fui a la Guardia en el 1998, yo me fui como con una esperanza, yo no tenía yo cuando eso, no sé, de ayudar a mi mamá, tampoco fui por lo que pagaban, porque en la Guardia no pagaban muchas cosas, lo que pagaban es mil y algo. Yo digo, yo voy a ir a la Guardia, por ahí por lo menos tengamos una oportunidad de estudiar, o cualquier cosa, y ayudar a mi mamá. Ese era mi propósito. Y que me gustaba mi Guardia. Mi Guardia, mi Guardia que acabó conmigo. Yo fui por gusto, no por lo que pagaban. Es tanto así que yo ya en mi casa, tengo un cuadro que lo puse grande, porque me gustaba y ahí en la sala de mi casa lo tengo. Tengo altas fotos ahí en el teléfono. Y en la Guardia, en vez de, no sé, de ayudarme, yo tuve un accidente, como pueden ver, yo tuve un accidente en la Guardia, donde perdí una pierna, que eso no se da por guardia. Lo que hacen es que me tiran para la calle, como para que mueres de coraje, ya no te necesitamos, ya tú no eres útil. Y eso pasó conmigo en la Guardia, porque yo pensaba que debieron tratarme de otra forma, dame una pensioncita o lo que sea. Y mira, yo tengo 17 años, 17 años, que ellos me sacaron de la Guardia como muerte por ahí. Yo estaba de puesto en Constanza, y a nosotros nos mandaron, un grupo de guardia, a una huelga, a Nagua. Duramos allá como 5 u 8 días, más o menos. Entonces cuando nosotros vinimos de la huelga, a todos los guardias que vinimos, ellos nos dieron permiso para cada quien, 8 días libres, para su pueblo cada uno. Entonces nos dijeron que antes de irnos, que nos buscáramos en la lista de servicio. No sé si fue por mala suerte o buena suerte, solamente estaba yo en la lista de servicio. Hice mi servicio, cumplí con mi servicio. El otro día, ellos me despachan para la casa, con 8 días libres, por el tiempo que estuve en la huelga. Entonces cuando yo vengo ya saliendo para la casa, ahí es donde tengo un accidente. Yo estoy parado en una acera, que voy a cruzar la calle, un vehículo para venir. Y un señor en un carro, él se detiene para que yo pase. Entonces ya trae viene una huelga, una huelga esa grande de Caribe Tour. Y ya cuando va a frenar, que ya es cerquita del carro ahí, para no chocar el carro, o no meterse a la vía ajena, entonces se mete a la acera. Ahí es donde me choca a mí. Me apuntan la pierna, me ponen de licencia médica, que se supone que es una lesión permanente, era una licencia médica de por vida. Yo cumplí, al pie de la letra, con mi licencia médica. Yo cobraba aquí en el central, en Sanidad Militar. ¿La empresa Caribe Tour le pagó algún tipo de indemnización a usted? No me dieron nada. Yo quise poner una demanda con un abogado, pero el abogado, no sé qué pasó ahí, pero hizo lo que le dio la gana también. Yo inconsciente casi me tengo el hospital ahí, pero me llevo un abogado ahí. Y ahí yo hicimos lo que le dio la gana. ¿Cuánto tiempo? Le dieron 40 mil pesos. Por una pierna, por perder una pierna. Por una pierna, 40 mil pesos. ¿Cuánto tiempo usted duró en licencia médica? Duré cuatro, tres años y pico, porque ya yo tenía, sí, cuatro años, alrededor de cuatro años por ahí. ¿En ese tiempo usted todavía era militar? Ajá. ¿Cuándo viene la baja y qué situación usted entiende que fue la que generó, que le dieran de baja? Mira, te voy a decir algo, para mí, para mí, ¿verdad? No sé si para ellos. Para mí, ellos me sacaron de la guardia porque ya yo no le era útil, ya yo no le podía hacer un servicio, no le podía... Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Porque yo estoy seguro, seguro, que por lo que ellos justifican que me la dieron, yo sé que no es así. Allá fue un amigo mío y pasó un día conmigo allá, un domingo por cierto, pasábamos el día ahí compartiendo ahí que él siempre me brindaba apoyo, después de que tuve el accidente él me apoyaba e iba, los fines de semana que él estaba allá siempre iba a mi casa. Y por mala suerte, un día él estuvo en mi casa y al compañero de él por ahí, por ahí la piña, apareció muerto, también guardia. Entonces cuando él llega allá es que él se pecha con que el compañero no estaba. Entonces lo acusan a él de la muerte. Y siendo inocente, como sabes que estamos nosotros acá, ese muchacho lo condenan a 30 años. Y porque yo era su testigo de que él pasó ese día conmigo, me dan una baja porque ellos querían, no sé, a todas costas de que yo diga que no estuvo conmigo. Yo les decía, ¿cómo yo a mi amigo, verdad? Y aún no sé a mi amigo, porque podía ser un desconocido. Y si pasó el día en mi casa, yo le iba a decir que sí pasó el día en mi casa. O sea, ellos intentaban de que usted dijera que... De que yo dijera que no. ¿Y cómo eran esos intentos? ¿Qué era lo que ellos hacían con usted? ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Ellos lo apresaron a usted? Sí, yo estuve un mes preso. Primero yo me apresaron, me tuvieron cuatro días en la Mata de Farfán detenido ahí investigándome. O investigándome no, porque ya me decían hasta más lo dicho. Bueno, para que yo, no sé, me enfogó, no sé, yo le decía a los comandantes, así los dos son las cosas. Me decían de todo para que yo, para que yo dijera que no. ¿Y quién eran los que le decían eso? Yo no me acuerdo el nombre porque él solamente se me presentó vestido de civil, el que me investigaba. Vestido de civil, yo soy el coronel volando de tal. Y tú me vas a decir la verdad. Digo, la verdad se la dije yo desde el primer momento que llegué aquí. ¿Qué pasó el día conmigo? Me dice, ay, ¿tú crees que él es inocente? Y bueno, si fue el domingo, verdad, porque la autosia que reveló que fue el domingo, la muerte de aquel. Si fue el domingo que mataron a aquel en realidad, ese muchacho es inocente, como sabe que está mostrido aquí. Me dicen, no, tú estás hablando mentira porque nosotros sí sabemos dónde él estaba ese día. Y bueno, pues ustedes saben, verdad, los que andaban con él eran ustedes. Porque ella me está como presionando de una forma, verdad, como y hasta amenazándome. Que si yo no digo que él no estuvo conmigo, el perjudicado voy a ser yo. Yo pensaba que era una forma de yo sacar información. Y yo decía, no, a mí usted no me va a sacar más de ahí porque yo ni voy a decir menos de lo que sé, ni tampoco más de lo que sé. Yo solamente sé que el domingo, ahora, si usted me dice que el lunes lo mataron, o que lo mataron el sábado, yo lo dejo usted que investigue usted. Así le digo, pero el domingo yo sé que no, porque el domingo lo pasó conmigo. El encargado del puesto, donde él estaba, era quien presionaba como para que se culpe a este guardia, sabiendo el que no, sabiendo ellos todos que no. ¿Y quién era ese? El coronel de esa vez, Víctor Peralta. Ok, Víctor Peralta. Yo no tengo miedo, si me quieren mandar matar por ahí, que me manden a matar, pero yo no tengo miedo de decir las cosas, porque yo con mi derecho lo hablo donde quiera. Y luego de que usted estuvo preso, fue que le dieron la baja entonces. Ajá, el mismo día que me mandaron a buscar, porque, o sea, yo me trajeron a la secretaría, porque según allá, en las matas de Farfán, ellos decían que yo no quiero hablar. Llamaron para acá, para la secretaría, te vamos a mandar un guardia para allá, porque aquí está detenido como testigo de un acusado, y no quiere decir la verdad. Así como me mandaron, para acá. No me fue como para hacer el papel de que me estaban investigando, porque aquí no me investigaron en ningún momento. Me metieron un cuarto de atrás junto con los otros presos, 27 días. Entonces, después de que usted hizo el tiempo preso, viene su problema con su cédula. ¿Usted puede explicarnos cuál fue el problema? Ajá, entonces el problema de la cédula es que ellos me dan la baja, yo inmediatamente la miro, veo que tiene otro número de cédula. Porque ellos cuando le dan de baja a uno, se quedan con la cédula militar que ellos le dan a uno. Entonces le dan tres meses, para que uno vaya, dos meses o tres meses, sí, le dan a uno para que uno vaya entonces a la junta a buscar su cédula civil de nuevo. Cuando a los tres meses yo voy a la junta, es que yo me doy cuenta del error de que ese no es mi número de cédula. Porque para mí era, que de ahí en adelante, ese iba a ser mi número de cédula. Entonces de ahí no hubo forma. Yo vine aquí a la secretaría miles de veces para que me resuelvan eso. Siempre que sí, que sí, que sí, que sí me dan larga, yo buscando dinero prestado, usted sabe el dinero que yo gasté buscando. Entonces, 16 años después. Usted, o sea, usted duró 16 años sin cédula, sin identidad, sin poder hacer nada legalmente ni civilmente. Ni declarar mis hijos, ni nada. Yo estuve mis hijos y solamente lo declaro a mamá, ahora fue que pude declarar a mis hijos. Sin declarar a mis hijos. Últimamente ya yo casi me estoy pidiendo auxilio, pidiendo, pidiendo ayuda. Yo publicé un video denunciando eso, a ver, a ver si me ayudaron, y lo subí a las redes. Entonces hay un amigo mío que te acabo de decir, es el interés en el caso. Y nunca me soltó, empezó, y empezó, empezó. Me llevó a los medios para que se me resuelva lo de la cédula. Yo estaba pensando que con el mismo proceso de la cédula, también se iba a rectificar lo de la guardia. Por lo menos me iban a dar una pensión, la pensión que yo me ganara. Pero no fue así. No fue así. ¿Y cuándo fue que se les resolvió la situación de la cédula? ¿Hace cuánto tiempo? Hace como alrededor de un año y pico. ¿A qué programa usted fue? Yo fui a este programa de Addisburgo. ¿Eso es en CDN, Addisburgo? Sí, en CDN, sí. Ahí, luego de esa denuncia, ellos respondieron a lo de la cédula. Debido al escándalo que se armó. Que se podía traer, sí, a lo que me resolvió lo de la cédula. Ahí se les resolvió lo de la cédula. ¿Usted entendía que eso iba a ser que también le den su pensión y que se iba a agilizar todos los trámites que están pendientes con usted? Pero no ha sido así. No ha sido así. ¿Usted se reunió o tuvo algún tipo de conversación con el ministro de defensa Paulino Sem antes de usted tener la cédula? Antes de la cédula, sí. Un amigo me llamó que le iba a estar en 2G y yo fui y hablé con él. Entonces fue que él, yo, hubo un general ahí que se encargó, que ahí fue que puse el soberano de la cédula. Entonces me dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar con eso de la cédula. Pero el muchacho, el amigo me decía, mire, primero vamos por la cédula. Y luego vamos por lo de tu pensión, porque de tu pensión hay que dar pena. Desde ahí para acá, después que me dieron la cédula, delante de él, el muchacho me dijo, después hay que, tienes que darte tu pensión. Yo estoy pensando que como ya se habló todo junto, me iban a dar la cédula y también se me iba a resolver lo de la pensión.